Telemundo presenta Y tú te vas ¿Y qué voy a hacer con lo que siento? Quiero continuar, llegar más lejos Yo quiero que tú, yo quiero que tú Te quedes un rato conmigo Contigo mi amor, sentiré calor solita contigo Yo quiero que tú, yo quiero que tú Me enseñes a jugar tu juego Me muero por ti, yo quiero seguir Llegar lo más lejos que pueda Contigo 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 mi amor, sentiré calor solita contigo Contigo mi amor, sentiré calor solita contigo